¿Alguna vez has movido un objeto o pieza de algo que parecía no tener importancia, y al moverlo se cae absolutamente todo? Algo conocido como el efecto domino. Si tocas o empujas una ficha, todo lo demás se cae automáticamente. Lo mismo pasa con las decisiones en la vida. Cuando tomas una a la ligera, no estás pendiente de que tendrá consecuencias y te toma por sorpresa cuando todo se te cae encima. ¿Y sabes por qué se caen las fichas? Porque lo que uno hace no solamente afecta a uno mismo, sino que repercute en los demás. Y si no, pregúntale a Adán y Eva. Una mala decisión de ellos causó un efecto terrible en todos nosotros. La Biblia dice que así como la muerte entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, ¿como quien dice por culpa de Adán y Eva estamos en estas? Más o menos. Ay, los hombres no me vengan que fue solamente culpa de Eva, porque si Adán hubiese sido más inteligente, tampoco se come la frutica, ¿no? No te permitas tomar una decisión permanente por una emoción pasajera, porque una vez que toques esa ficha, ya no hay vuelta atrás. Yo soy Adán y le hubiese dicho a Eva, bueno, mija, cómase su fruta usted sola, que si el jefe te vota de donde usted vino, hay más. Usted no tiene que tomar ni un autobús, ni una bicicleta, ni caminar agotado para suscribirse a mi canal. Simplemente use su dedo, oprima suscribirse, oprima la campanita si estás suscrito. ¡Tarán!